Tauro, bienvenida a mi canal, Dani Astral Tarot. Me alegra mucho tenerte acá conmigo. Gracias por estar acá de nuevo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook. Y si deseas agendar una consulta privada conmigo, lo puedes hacer a través de mi página de Fiverr. Voy a dejar el link oficial en la descripción. Este mensaje, Tauro, es para ver esa persona especial que te quiere decir y no ha podido. Ese crush, esa persona con la que está saliendo, ese enamorado, esa ilusión. ¿Qué te quiere decir y no te ha podido decir? O ese novio, ese amor. Tú piensa en ese amor, piensa en esa persona que tienes en tu cabeza y todo el tiempo te da vueltas y te tiene ahí loco. Piénsalo, Tauro, y vamos a ver cuál es ese mensaje para ti. ¿Qué te quiere decir esa persona y no ha podido y tú anhelas escuchar? ¿Qué es lo que esa persona te quiere decir y tú necesitas saber? Ya se volteó la carta. Dos de copas. Amor, amor y más amor. Espérame que se volteó otra acá. Las de espadas. Dos de copas ya le había salido a alguien. Déjame abarajar otro poquito. Creo que a Aries le salió. No, a Pisces. A Pisces creo que le salió a Pisces. El caballero de oros. Cinco de copas. Caballero de bastos. El sol. Paje de espadas. Cinco de bastos. Cinco de oros. Ocho de oros. Saquemos otras más. Hay muchos oros acá. As de copas. Guau. Tu energía. Tu energía centra el diez de espadas. ¿Qué ocurre, Tauro? Esa persona con la que tú estás saliendo puede que ya hayan iniciado algo. Que estén iniciando una relación. Que estén iniciando un noviazgo. Que ya se hayan besado. Que algo romántico ya haya pasado entre los dos. Que ya vayan cogiditos de la mano por la calle. Pero hay cierta informalidad todavía. Como entre formal y entre lo no formal. Eso que uno asume que tienen algo pero todavía no hay esa formalidad. ¿Qué te quiere decir esa persona? Viene de una traición. Viene de un dolor. De esa energía central. Viene de que alguien lo engañó. Lo apuñaló por la espalda. Le mintieron. Lo traicionaron. Y él huyó. Huyó de esa relación. O ella. Huyó de esa energía. Y tiene el corazón roto. No sé si te haya comentado al respecto. O de esas personas cerradas que no hablan de su pasado. Él tiene eso todavía en su cabeza. O ella tiene eso todavía en su cabeza. Y le da vueltas. Y le da vueltas a pensar. Tengo miedo de que me engañen. Tengo miedo de que me traicionen. Y quisiera expresarte eso. Tal vez quisiera sentarse y abiertamente decir. Mira. Yo entregué mucho amor. Yo di mucho amor. Y por la borda lo mandaron. A la porra me mandaron. Me hicieron mucho daño. Sufrí. Soy una persona frágil. No quiero volver a sufrir. Debes estar con signos de agua. Con Pisis. Escorpio. Siento mucho a Pisis y Escorpio. Y como que tiene miedo. De decirte que tiene esos miedos. Me explico. Pero él te ve a ti. O sea. Él quisiera decirte. Ese es su mensaje. Decirte. Me pasa esto. Tengo esto. Tengo estos miedos. Tengo estas preocupaciones. Pero ustedes están como un espejo. O sea. Que te saliera. Paje de espadas. Energía. Caballero de. Dios mío. Caballero de bastos. Energía femenina. Y caballero de oros. Energía masculina. Es que ustedes son un match perfecto. O sea. Son dos cartas que se complementan muchísimo. La energía masculina. Es un hombre joven. Arrollador. Que tiene mucho dinero. Mucho éxito económico. Puede tener una empresa. Puede tener un cargo gerencial. Puede tener muy buenos ingresos. Y tú también lo ves así. Lo ves allá. Como. Ay. Esa persona exitosa. Esa persona llena de luz y de energía y de ideas y muy propositiva. Muy buen líder. Y esa persona te ve a ti como una persona alegre. Como una persona feliz. Como una persona exitosa. Como una persona con mucha luz. Con mucha fuerza. Con mucha energía. Como que llenas mucho a su vida. Seguramente eres de esas personas que cantan por las mañanas alegremente. Que se toman su cafecito y son felices. O que comen y son felices. Y eso le gusta mucho de ti. Ve el sol contigo. O sea. Ve el éxito. Ve la felicidad. Ve una relación que va a prosperar. El sol es la carta más linda de todo el tarot. Es la carta que marca éxito. Que marca alegría. Que marca felicidad. Y tiene unas de copas para ti. O sea. Eso desborda amor. Por donde tú lo veas. No hay sino cartas de amor. Es un amor puro. Es un amor tierno. Es un amor dulce. Pero es una persona al mismo tiempo frágil. Tauro. Es una persona sensible. Que hay que saberla cuidar. Haz de cuenta como cuando los niños acá en Colombia tenían pollitos chiquitos. Y los cuidaban. No sé por qué pasaba eso. Pero pasaban en mi infancia. Así. Es como una cosita chiquita, linda y tierna que hay que cuidar. Haz de cuenta como un cachorrito más bien. Porque es frágil por dentro. O sea. Independiente de que tú lo ves. Que tú lo ves. Y él se proyecta como una persona exitosa. Arrolladora. Puede ser un capricornio. Por dentro no es así. Normalmente la gente suele proyectarse. Como quieres que te vean. Como quieres lucir como una persona exitosa. Poderosa. Un líder. Pero por dentro todos tenemos nuestros miedos. Todos tenemos nuestras angustias. Todos tenemos nuestros traumas. Y él no quiere mostrar eso. No quiere mostrar su fragilidad. Tal vez no siente todavía la confianza para abrirse así. Sí. Mira. Hay otra cosa ahí fuera de eso. Y es que... Bueno. Hay dos cosas. A él le gusta leer. Leer. Averiguar. De pronto va a terapia. Investigar. Cómo superar esos dolores. Cómo superar esos traumas. Quién sabe qué dolor tan grande le hizo su expareja. Que lo dejó bastante como perturbado, adolorido. Como con ese miedo a volver a sufrir. Y esa persona sigue tratando de perturbarle su paz. Y esas otras cosas que él te quisiera comentar. Pero no tienen ni idea cómo decirte sin que tú lo tomes mal. Esa persona de su pasado sigue ahí. Luchando y luchando. Intentando y diciéndole que vuelvan. Y pidiéndole perdón por lo que le hizo. Y soy... Ay, ¿sí? Una energía pesada. Y esa persona le dice... Ay, mira, yo estoy llorando. Y yo sufro. Y yo lloro. Y hay de esas personas que dicen... Si no estoy contigo, me muero. ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? Y le hace mucho chantaje emocional. Y él es una persona muy sensible. Entonces, esta persona sabe por dónde caerle. Por dónde chantajearlo. Pero él siente que tú eres quien le puede dar esa luz. Que tú eres quien le puede mostrar. Mira. Esto pasa. Hay estas opciones. La situación es así. Yo te puedo ayudar. Podemos avanzar juntos. Las cosas se pueden dar. Mira, tú cuéntame. Tú explícame. Porque aquí lo único que hay es amor. O sea, esa relación tóxica que esa persona tenía la tendría atrás. La tendría con alguien más. Pero contigo no es. Contigo no fue. Entonces, tal vez, saca el consejito, el mensaje. Dale a esa persona vía abierta para que te cuente sus miedos, sus dolores, sus preocupaciones. Y puedan aclarar la situación y puedan aclarar la situación y avanzar. Porque es un amor tierno y lindo. Tal vez, mira, tú invítalo a comer. Salgan, vean una película. Y da el chance para abrir la conversación. Si algo tú cuentas, algo de tu pasado, cuenta alguna situación que te marcó, algo que tú quisieras compartirle, abre el diálogo para que él se sienta en comodidad de decir, ok, ella me está contando sus cosas, voy a contarle yo las mías y voy a abrirme. Y eso va a hacer que ese sol y ese haz lleguen más rápido, ¿sí? O sea, ustedes hasta ahora están iniciando algo y va ahí en pasitos de bebés. Y tú quieres que las cosas avancen y se den y tú ya quieres como tener una relación más formal, más seria. Solo falta un pequeño empujoncito. Así que dale ese pequeño empujoncito, permítele que se pueda abrir contigo. Tal vez no todas las personas tienen la facilidad de sentarse y contar sus problemas y sus miedos. Dale ese chance para que pueda decirte, mira, me pasó esto, le tengo miedo a esta situación, no quisiera que me ocurriera lo mismo. Y tengo a tal persona todavía ahí detrás, pero yo ya no quiero estar ahí, porque claramente él no quiere estar en esa energía, quiere estar contigo. Y dale el chance como para que eso se aclare. Mira, con la comunicación siempre las relaciones fluyen. Yo siempre he dicho, hablando la gente se entiende y las cosas se aclaran y todo fluye mucho más rápido. Entonces pues dale ese chance para que te cuente lo que está ocurriendo y que las cosas fluyan. Te deseo lo mejor, Tauro. Es una energía linda, una energía de mucho amor. Espero que las cosas fluyan y se siga dando ese lindo amor. Nos vemos.